Esta noche vas a sentir el sentimiento, la voz, la interpretación del cantautor más romántico La gente que ha venido desde Argentina, los que vinieron de Chile La gente que ha venido estándar, donde está la gente estándar Las manos arriba, las manos arriba Pisa Coma, Felicita Patronales, San Martín del Turso El Patrón San Martín del Turso Buenas noches, compadrito Una voltecita por ahí Arriba los matitos Arriba los matitos ¡Eso! ¡Ahí! Las manos arriba, los brazos arriba ¡Pisa Coma! ¡Arriba Pisa Coma! ¡Ahora! ¡Chinito! ¡Delante! ¡Chinito! ¡Delante! ¡Chinito! ¡Delante! Muchas gracias Muy buenas noches Hermanas y hermanos de Pisa Coma El gusto es nuestro de saludarles De todo corazón que les habla Su amigo de siempre, Chinito del Ande Y los tesoros del Perú En esta ocasión para poder cantarles con todo cariño nuestras canciones Y agradecer al Todopoderoso por hacer posible que estemos aquí frente a ustedes Una vez más Una vez más, Jaimito Ponce ¡Qué gusto! Una vez más, compita Una vez más en esta tierra tan importante Aquí en el departamento de Puro Ahora, celebrando la festividad, Jaimito Ponce El Patrón San Martín del Turso San Martín del Turso Exactamente ¿Y dónde está la manchita más chévere esta noche? Queremos ver La mancha más alegre que levanta el amor ¿Dónde está el grupo más alegre? La manchita más alegre esta noche Y esta canción que dice Es un clásico de oro ¡Chinito! ¡Delante! ¡Sí! ¡Ey! ¡Arriba los palitos, arriba! ¡Pinza Copa! ¡Pinza Copa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde están las mujeres bonitas? ¿Dónde están las solteritas? ¡Buenas noches! En escondidas tú me amarrás En escondidas yo te amaré Y nadie lo quiere Y nadie lo quiere Nadie lo acepta Que te me quieras a mí Y nadie lo quiere Nadie lo acepta Que ellos te quieran a ti Ellos te quieran a ti ¡Oye! ¡Eso, eso! ¡Y que todo el mundo levanten los palitos, eh! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso, eso! ¡Las manos! En escondidas tú me amarrás En escondidas yo te amaré Y nadie lo quiere Nadie lo acepta Si me quieras a mí Nadie lo quiere Nadie lo acepta Que ellos te quieran a ti Que ellos te quieran a ti ¿Dónde está la mancha más alegre? La gente más alegre esta noche Arriba la cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cernita? ¡Dónde! En las flores te conocí Van a amarte solo a ti Así es la vida Es el destino Amarnos así Amor Así es la vida Es el destino En escondidas no más En escondidas no más ¡Eso! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Pisa y coma! ¿Dónde está el bloque más alegre? Entre las flores te conocí Van a amarte solo a ti Así es la vida Es el destino Amarnos así Amor Así es la vida Es el destino La escondidas no más La escondidas no más Yo quiero ver dónde están ¿Dónde están nuestros amigos que se han venido desde Tacna, hermano? ¿Dónde está la gente de Tacna? ¿Dónde está la gente de Salay de Tacna? La gente de Salay ¿Dónde está la gordita? Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí Aunque se ponga toda la gente Siempre juntitos amor Y lejos, muy lejos de este pueblo Amarnos hasta morir Amarnos hasta ver ¡Como dice! Para gente La Morena Ríos de la Plaza Para Feltri Richard Reynadito Mis amigos de la Morena Ríos de la Plaza Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí Aunque se ponga toda la gente Siempre juntitos amor Y lejos, muy lejos de este pueblo Amarnos hasta morir Amarnos hasta morir Amarnos hasta morir Que pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separar Sí, sí, pase, pase Pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separar Amor Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a chalear Chidito, chidito Sí, sí, sí Para bailar, para gozar Eso sí Vamos a chalear Vamos a chalear Vamos a chalear Vamos a chalear Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba ¿Dónde están las solteras? Solteras arriba Es eso Solteros arriba Es eso Cheleras arriba Es eso Cheleros arriba Cheleros arriba Una vueltita Una vueltita Una vueltita Otra vueltita Otra vueltita Ya llegaron, ya estamos aquí, los pizacomeños ¡Arriba pizacoma! ¡Arriba pizacoma! Sentimientos encontrados, felices ¡El encanto de la gente romántica, de los amigos que aman de verdad! ¡Esas canciones son para ti! ¡Especialmente para mujeres! ¡Vamos, chinitos! ¡Ese chinito delante! ¡Solo vivo por amar a ti! ¡Especialmente para mujeres! ¡Tranquilo, loco! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Solo vivo por amar a ti! ¡Solo vivo por amar a ti! ¡Solo vivo por amar a ti! ¡Con cariño, con cariño! ¡Con cariño, con cariño! ¡Feliz de teléfono! ¡Feliz de teléfono! ¡Feliz de teléfono! ¡Viva! ¡Feliz de teléfono! Nunca te dejaré de amarte Y por tu hermosura, por tu fragancia Nunca te dejaré de amarte ¡Rulfi y Tlobel! ¡Vamos ahí! ¡Signorada, invito a signorar! Por tu hermosura Por tu fragancia Nunca dejaré de amarte, Rosita ¡De todas las flores! ¡Fue de la favorita! Este corazón, toda mi vida En tus manos yo te dé ¡Oye! Este corazón, toda mi vida En tus manos yo te dé Quiero que sepas que eres mi dueña Hasta que venga la muerte Quiero que sepas que eres mi dueña Hasta que venga la muerte ¡Rofita! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los que están al fondo! Los que están al fondo ¡Los que están al fondo! ¡Síganos! El que para eso no lo vemos ¡A ver! Luce para la gente que está al fondo Parece que no lo miramos En este corazón toda mi vida, en tus manos yo te dejo En este corazón toda mi vida, en tus manos yo te dejo Yo quiero que sepas eres mi dueña, hasta que venga la muerte Yo quiero que sepas eres mi dueña, hasta que venga la muerte Me arco con una pico en el pulisito, a verbo que he hecho esos mainelláticos Acorri por su baricha y un cusco, pero ya está mi vida que ha pasado Yo quiero que sepas eres mi dueña, hasta que venga la muerte Me arco con una pico en el pulisito, a verbo que he hecho esos mainelláticos Acorri por su baricha y un cusco, pero ya está mi vida que ha pasado Rosita, 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 Ros Zopatea, 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 zopatea Con el chinito delante Y no te salas del Perú Una y más en mi sacota ¡Wepa, wepa! ¡Levanta el patito, levanta el patito! ¡Gosa, gosa, gosa! Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Una cervecita Otra cervecita Así como chica Pero que la linda ¡Mamá, chica, mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Epa! ¡El chinito delante! ¡Vaite, dulce! ¡Oye, Renfi! ¡Ese es mi maestro! ¡Ey! ¡Eres tu chinito! ¡El chinito delante! ¡Eso! ¿Qué tal el recuerdo, chinito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Rolfi, Rolficha! ¡Ajá! ¡Eso, eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guitarrita, guitarrita, 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 guitarrita mía! ¿Acaso es tu tío en mis corazones? ¿Quién sufre como el hilo? ¿Acaso es tu tío en mis ojos? ¿Quién llora por un cariño? ¿Dónde está la manchita más alegre, chinito? Yo no veo. ¿Dónde está la manchita más alegre esta noche? ¡Arriba las manos! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Esa bollerita! ¡Y guitarrita, guitarrita, guitarrita! ¡Dime! ¿Por qué lloras tú estás? ¡Guitarrita, guitarrita, guitarrita! ¡Dime! ¿Por qué lloras tú estás? ¿Acaso es tu tío en mis corazones? ¿Qué sufre como el hilo? ¿Acaso es tu tío en mis ojos? ¿Quién llora por un cariño? ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! Esa guitarrita ¡Ay, la guitarrita! ¡Guitarrita, güey! Empezando muy solito ¡Arriba los patitos! ¡Pisa, coma! ¡Pisa, coma! ¡Pisa, coma! ¡Arriba! 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 ¡Es el chiquito grande! Y así será pues mi destino ¡Anda, risa! ¡Oye! Y así será pues mi destino Andar llorando entre el mundo ¡Ay, qué triste, mariacito! Amar sin ser correspondido ¡Ay, qué triste, mariacito! Quieren a quien no te quiere ¡Así! Y guitarra compañera Ya nos vamos desde pueblo Suena, suena guitarra Cantaré la despedida ¡Y, qué triste, mariacito! Y guitarra compañera Ya nos vamos desde pueblo Suena, suena guitarra Cantaré la despedida Y las chelitas arriba, las cervecitas arriba, pizza coma Eso, salud, 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 salud Toma tu cerveza, toma tu chelita, toma, toma ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres? Pero ¿dónde están esas mujeres? Si eres soltera, vengan a bailar, vengan a vacinar ¡Vacílate, vacílate! Con cariño, con sentimiento Con gusto Con tesoros Dale con sí, con sabor Así, 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 así ¡Allá! ¡Jalvito Ponce! ¡Oye, Rolfi! ¡O vamos a Huancayo! ¡A la Corporación 2TB! ¡Con las manos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Botellas! ¡Arriba! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué es eso?! ¡A ver, estamos pinchando la taza! ¡A ver, estamos pinchando la taza! ¡Los chuteros de Chile! ¡Los mochileros! ¡Chuteros! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Víctor! ¡Los chuteros de Chile! ¡A esto! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Los grandes éxitos! ¡Los chuteros de Chile! ¡Los chuteros de Chile! ¡Con cariño, para Pisa Coma! ¡Con la bendición de Sassanit de Tur! Y por tu culpa, mi amor, estoy llorando ¡Esa parrandita, chinito! Por tu culpa, mi amor, estoy sufriendo Y tú me has herido con tantas mentiras Con tu falso amor Con el sol de piedra tierra Y tú me has herido ahí Con tantas mentiras ¡Ajá! Con tu falso amor Con el sol de piedra tierra Esa casaca se queda conmigo Esa casaca se queda conmigo ¡Salud, Cristina! ¡Aleluya! ¡Échale mano! Para... Caribeño ¿Dónde está Caribeño? ¡Corre, Carino! ¡Hoy en Pollo Moé! ¡Hoy en Pollo Moé! ¡Claudia! ¡Pagari! Los intentos de chuteros de moda Por tu culpa, mi amor, estoy sufriendo ¡Así! Por tu culpa, mi amor, estoy llorando Y tú me has herido ahí Y tú me has herido ¡Ají! Con tantas mentiras ¡Ajá! Con tu falso amor Con el sol de piedra tierra Y tú me has herido ¡Ajá! Con tantas mentiras Con tu falso amor Con el sol de piedra tierra ¡Eres tú la culpable! ¡Eres tú! ¡Eres tú, mujer! ¿Por qué crees que yo odio a las mujeres? ¡Cuál arquitecto! ¡Recibo alegría! Este mi corazón de esta llora ¡Vamos, cante, chinito! ¡Ajá! Este mi corazón de esta llora ¡Freddy Larico! ¿Te recuerdas, cariño? Cuando prometimos ganarnos por siempre Corazón de piedra tierra ¿Te recuerdas, cariño? Cuando hemos curado Cazarnos un día ¡Alertón de piedra tierra! ¡Para los chuteros! ¡Internacionales chuteros de moda! ¡Ahí están ellos! ¡Salud, salud! ¡Botellas! ¡Arriba! ¡Los vasos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Esa casaquita! ¡Esa casaquita! ¡Esa casaquita! Tus momentos amargos Estoy pasando Tus noches muy tristes Estoy pasando Porque tú te fuiste ¡Ajá! Porque me dejaste ¡Ahí! Cuando más te quería Corazón y piedra tierra Porque tú te fuiste Porque me dejaste Cuando más te quería Corazón de piedra tierra Tanto me prometiste Tanto me lo sonaste Después dejaste sola Corazón de mi corazón Decías quererme siempre Amarme toda la vida Luego tú te marchaste Ingrata sin corazón ¡Oye! ¡Ey! En las zonas Y después dejaste sol Corazón de mi corazón Decías quererme siempre Amarme toda la vida Luego tú te marchaste Ingrata sin corazón ¡Qué bonito! ¡Bien movidito! Juegate un poquito más Juegate un poquito más Juegate un poquito más Así Con los tesoros del Perú Ya se cansó La mancha más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre Como toma, como baila, como goza Como se vacila, como se vacila Y se dice vacílate, vacílate, vacílate Con el bloque más alegre, con el bloque más alegre Hombre sin mujeres con las manos arriba Hombre sin mujeres Arriba, arriba, arriba Chinito, delante, chinito, delante, chinito, delante Para bailar, para gozar Éxitos, solo éxitos Para Pizzacoma con cariño Feliz de fiesta patronales Vamos al quinta de nuevo Raúl A la boca Levántame la palito, levántame la palito, Pizzacoma Las manos, arriba Las manos, arriba Como suena esa guitarrita, bacano Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, ya que me gusta Eres tú, eres tú, eres tú, ya que yo te amo Ahora, tú, te tengo más y más te quiero Chiqui, bonita, búscame Si tú lo tengas, te tengo, así más te quiero Chiquita, bollona, a tu bebé ¡Ajá! Policía en fiesta, Villa Coma ¡Qué buena fiesta! ¿Dónde están los bloques pasaneres, a ver? ¡El bloque pasaneres! ¡El bloque pasaneres! ¿Eres tú, eres tú, el que me gusta? ¿Eres tú, eres tú, el que yo te amo? Ahora que ya te tengo, así más te quiero Chiquita, bonita, a tu bebé Ahora que ya te tengo, así más te quiero Chiquita, bonita, a tu bebé Para el bloque de transportes Arriba a las manos Transportes, transportes Transportes pesados En mi corazón En tus ojos, en tus labios, siempre me gustan En tus ojos, en tus labios, siempre me gustan Por eso, no puedo dejar de querer Chiquita, bonita, a tu bebé Por eso, no puedo dejar de querer Chiquita, bonita, a tu bebé ¿Cómo dice el maestro? ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Arriba a las manitos! ¡Arriba a las manitos! ¡Arriba a las manitos! ¡Pisa el copa! En tus ojos, en tus labios, siempre me gustan Por eso, no puedo dejar de querer Chiquita, bonita, a tu bebé Por eso, no puedo dejar de querer Chiquita, chiquita, bonita, a tu bebé ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, bonita! ¡Ay, gordita! ¡Ay, franquita! ¡Moretita! ¡Morena! ¡Ríos de la Plata! ¡Arriba las manitas! ¿Dónde están las mujeres, a ver? ¡Las mujeres solteras! ¡Ay, solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡A ver! ¿Dónde está la soltera? Cuentita, 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 cuentita ¡Huepa, huepa! ¡Los transportistas! ¡Arriba, arriba! ¡Tompita! ¡Toma esa! ¡Toma que toma! ¡Toma truchela! ¡Toma que toma! ¡Toma truchela! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Fredy Larico! ¡Con cariño! ¡Arriba! ¡Tacna! ¡La gente de Tacna! ¡La gente de Tacna! ¡La gente de Tacna! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Chino delante! ¡Aguai! ¡Hey! ¡Ey! ¡Goliverito, boliverito, plantita buena! Todos te dicen que no me veo Si eres la noche, la esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza ¡Oye! ¡Eso, eso! ¡Oregadito, oregadito! ¡Las chelas, arriba! ¡Botellas, arriba! ¡La familia, a la nuca! ¿Dónde está, dónde está? ¡Oregadito, oregadito! ¡La franita buena! ¡La franita! Todos te dicen que no me veo Si eres la noche, la esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza ¡Pisa, toma! ¡Uno, doble acá! ¡Potocita, chiquito, delante! ¡Pisa, tromeña, pisa, tromeña! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi mujer bonita! ¡Me encantaron! ¡Pisa, muere mucho bebé, querido! ¡Eso, don't y chinito! ¡Solamente, para quererte! ¡A ti salta, para no la retó! ¡Buenca ya! ¡Pisa, copa! ¡Pisa, arriba! ¡Pisa, copa! ¡Arriba! ¡Pisa, copa! ¡Arriba! Y es lo que nos da portitas Arriba, arriba, arriba No puedo jugar con salud Y se mella, se mella La mujer bonita No se mella, no se me ha venido A ti solita, chiquita Y se mella, con todo cariño para tu corazón Para ti, linda, preciosa, chiquita ¡Viva, ché! ¡Ahí! En las fiestas de Pizacoma Me pasó chiquito Cuatro días y media Pizacoma Con mis amigos y familiares Solamente porque Pizacomillas de cantador Pizacomillas de cantador Pizacoma, toma, toma, toma Pizacoma, toma, toma, toma ¡Eso! En las fiestas de pizacoma Que el rayo, que el rayo, que el rayo, chimito ¡El once! Una semana me había tomado ¡Raro! Con mis amigos y familiares Solamente en las fiestas de pizacoma De Santa Patrona Vigenica, de Santa Patrona Vigenica, en tu pecho todos tus hijos, en tu pueblo tus bendiciones, en tu pueblo tus bendiciones. ¡Ah! ¡Quizacoma! ¡Tácelé! ¡Sabino Coila! ¡Sabino Coila! ¡Tácelé! ¿Dónde está el whisky que prometiste? ¡Date una vueltecita! ¡Votita, votita, votita! ¡Los Chuteros! ¡Sabino Coila! ¡Internacionales! ¡Sabino Coila! ¡Hermano mío! ¡El gusto de reencontrarnos siempre! ¡Aimito Ponce! ¡Sabino! ¡Don Sabino! ¡Maestro! ¡Caimo Ponce! ¡No se ve internacional! ¡La mano está arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano está arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano está arriba! ¡Sí! ¡Sí! Hoy hace cansar, ya nos vamos Oye tú, venga a bailar Oye tú, venga a vacilar Oye tú, venga a gozar Gozar, gozar No pares, no pares, no pares de bailar No pares, no pares, no pares de gozar No pares, no pares, no pares de chumar Zapateadito 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 Llegaron los chumeros Los correcaminos Esa guitarrita, Machado Ese bajito Y Fuerza y Castillo Con esos dedos Angelicales Ya nos vamos ya juntos, carajo Van bien, muchachos, van bien Y mira, tenemos un nuevo tesorito Que nos cañales, caché ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! Una canción para la iguá, no pares de bailar No pares de bailar Ed Esa bisacom loyal Llegaron los chumeros M Bubble, gozar Chay, la, 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 pasman Menos Tan green con esos dedos Chaminolas Que nos cañales Presidente ¡Je, jey! ¡Je, jey! ¡Machachemí! ¡Más al lado! ¡Confortate! ¡Con amados! ¡Arriba! ¡Con amados! ¡Arriba! ¡Con amados! ¡Arriba! Lo que pasa, tienen frío ¿Sí o no? Ya tenemos un nuevo integrante Los que no tienen frío arriba las manos ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Acaso o falaiwa no cunda con ganchi? ¿Acaso o falaiwa no cunda con ganchi? ¿Chai la la papa suana con ganchi? ¿Cholita con sukegita? ¿Chai la la papa suana con ganchi? ¿Cholita pisa con ella? ¿Chai la papa suana con ganchi? ¿Chai la papa suana con ganchi? ¿Carrito pasajerito llévame de vuelta? ¿Los chuteros? ¿Carrito pasajerito llévame a mi pueblo? ¿Los transportistas? A buscar de nuevo a mis paisanos, llevar a la quisiera solo un besito. A buscar de nuevo a mis paisanos, llevar a la quisiera solo un besito. ¡Epa! Para la familia Tecillo, la familia Tecillo Acero, en Tacna, arriba Tacna, la ciudad fronteriza, con cariño. ¡Vamos, Chiquito! ¡Vamos, Chiquito, vamos! ¡Vamos, Chiquito, dale! ¡Pero, pero, 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 pero! Si tienes otros amores, a mí no me importa. ¡Y bonito es! Si tienes otro cariño, a mí qué me importa. ¡Normal! Sabes que mis besos siempre serán tuyos. ¡Abrantamos el cuarto! Tu corazoncito siempre serán míos. Sabes que mis besos siempre serán tuyos. ¡Abrantamos la cama! Tus corazoncitos siempre serán míos. ¡Ahí! Si tienes otros amores, a mí no me importa. ¿Verdad? Yo alcanzo cuarenta y seis. ¡Ándame, tiroso! Esto sí cuarenta y seis. ¡Y de las manos arriba! ¡Y de las manos arriba! ¡Y de las manos arriba! Y si tienes otros amores, a mí no me importa, ¿qué dices? Si tienes otro marido, a mí no me importa, ¡oye! Sabes que mis besos siempre serán tíos, tu corazoncito siempre serán míos Sabes que mis besos siempre serán tíos Tu corazoncito siempre serán míos ¡La familia Tecillo! Y tal vez tú dirás, tal vez me irás Pero en tu mente, o en tu pecho, siempre me amarás Y tal vez tú dirás, tal vez me irás Pero en tu mente, o en tu pecho, siempre me amarás ¿Y qué le importa que tengas otro marido? A mí tampoco Ahí en Camaná Acuérdate de Camaná ¡Qué bonito detalle! ¿Qué te importa si tienes mujer? ¡Ey! ¡Eso! ¡Para! ¡Sí! Con Sabino Cora ¡Fastelé! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Se vino a fuera! ¡La corporación nace! ¡Faró, que ni! ¡Internacional! ¡Eso! 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 ¡Se lanzaron! ¡A ver, mi señorito, mi señorito! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Voltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Sajito y cortaciones! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para chencar toda la noche! ¿Dónde está la marcha, bachelera? ¡Bien bachelera! ¡Bachelera! 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 ¡Cosa es la vida! ¡Vive la vida! ¡Esto es vida! ¡Se puede ser Toyota! ¡Ay, ay! ¡Ajá, ajá! ¡Y con el chidito de grande! ¡Sí, señor! ¡El maestro faena el bolche! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a gozar y bailar! ¡Vamos a chalear! ¡Sí, señor! ¡Y su alumno, Raúl! ¡Rosicha! ¡Lubricante chano! ¡Ey! ¡Sí, sí! Ujera celosa siempre será celosa Por más que quieras, por más que la perdón Todos los días te ando a la salada Con su hermanita o tal vez con su frío Con la vecina, tal vez con la compañía Eso ya no son celos, eres una tóxica Me celas con la vecina, con la prima, con la sobrina Con la comadre, no puede ser Por favor, gente, mujer, por favor Ujera celosa siempre será celosa Por más que quieras, por más que la perdón Todos los días te ando a la salada Con su hermanita o tal vez con su frío Con la vecina, tal vez con la comadre ¡Celosa! Hay un problema, Jaimito A Rolgi Le paran celano con el gasero Así Con el carnicero Con el huevero Con el salquillero Pero que no sale ¡Vamos ya, Jaimito! ¡Vamos ya, Jaimito! Que tragos de verbo, si hubo estoy tomando En las cantinas tratando muy bien Todos los días solo por amar Pero a tu celos siempre te atormento Pero a tu celos a mí me están matando ¡Celosita! ¡Celos, celito, celos! ¡Celos, celito, celos! ¿Por qué eres así, mujer? ¿Por qué? ¿Por qué se das así? ¿Por qué no sabes compartir? ¿Por qué? ¡Celos, celos, celos! ¿Por qué se das así? ¡Celos, celos, celos! ¡Celos, celos, celos! ¡Celos, celos, celos! En las cantinas tratando olvidar Todos los días solo por amar Pero a tu celos siempre te atormento Pero tus celos a mí me están matando ¡Arriba el amadito! El conejo es cualquiera por pasar A su energía pasada Tu manito me romperé De tu presencia me llevará ¡Oye! El conejo es cualquiera por pasar A su energía pasada Tu manito me romperé De tu presencia me llevará ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Raulito! ¡Raúl, Raúl, Raúl, Raúl! ¡Cometido transportista! ¡Corre camino! ¡Las chelas, arriba! ¡Las chelas, arriba! ¡Las chelas, arriba! ¡Arriba! ¡Las chelas, arriba! ¡Las chelas, arriba! ¡Salud! ¡Salud! Bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando Tomando, tomando, tomando Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Así pisa, toma Pisa, toma, caída Pisa, toma, arriba Pisa, toma, arriba ¿Dónde está Carmen Rosa? ¡Raúl Guillanet! ¡Los padrinos, los padrinos, los padrinos! ¿Y los chuteros? ¿Dónde están los chuteros? ¡Ya se han cantado ya! ¡Oh, hey! ¡Oye! ¡Jaime Ponce! ¡Rolfi Rolficha! ¡Seguimos presentando! ¡Al cantauso romántico de Latinoamérica! ¡Feliz paucar a Cruz! ¡Tú! ¡Cinito! ¡Delante! ¡Sí! ¡Borracho, petece! ¡Borracho me llama! ¡Borracho me dice! ¡Borracho me llama! ¡Le mando tu chela! ¡Le mando tu chela! ¡Le canto, le canto! ¡Porque el madre viene! ¡Cerveza y cerveza! ¡Eso! ¡Me dicen borracho! ¿Por qué será? ¡Me llamo borracho! ¿Por qué será Jaime Ponce? ¡Qué me dicen borracho! ¡Culpable ella! ¡Ella es la culpable! ¡Ella! ¡La botella o ella! ¡Borracho me dice! ¡Borracho me llama! ¡Borracho me dice! ¡Borracho me llama! ¡Borracho me llama! ¡Por qué va a tomar no! ¡Por qué no bebingos! ¡Cerveza y cerveza! ¡Borrachitos! ¡Para Santiago Rodríguez Quispe! Milio y aluminio, tres de mayo, con cariño Y la chela, férrida, y la chela, férrida, y la copa, arriba Ojalá algún día, esto se acabe, ojalá algún día, todo se termine Ojalá algún día, se acabe, todo el trago ¿Tú crees? Al contrario, va a aumentar ¡Banda! ¡Ay, atrapasada, calvorosa! Ya valía, ya valía ¡Arriba, pisa, cola! Y tu yendo, me cruza, mi cuesta Ábreme la tierra Y la cervecita, me cruza Ábreme la puerta Y a ver, solo quiero tomar Esto es mejor Todo por la culpa Es una cariño ¡Toc, toc! ¡Y adónde está la gente de Tacna! ¡Arriba, la gente de Tacna! ¡Arriba, la gente de Tacna! ¡Arriba, la gente de Tacna! Tal vez todo se acabará Con la muerte se acabará Entonces tú lloras Que el amorcito ya no está Tal vez todo se acabará Con la muerte se acabará Entonces tú lloras El corretito ya no está ¡Oye, correcaminos! ¡Oye, correcaminos! Los chuteros internacionales De Perú, Chile, Argentina ¡Vamos, correcaminos! ¡Y volvía también! ¡Con cariño! ¡Ahí! ¡Vaya, baila, 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 baila! ¡Vosa, goza, 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 goza! ¡Rusti! ¡Sí! ¡Vamos, ch�ín! Vengan aquí donde está Cholo Es Chola Elías Para afirmaciones San Juan En el video internacional Per bolivia Vale, gente de Bolivia, China, Argentina Echa nunca hojada, noches Caspuris, cerveza, cerveza en la baño Echa nunca hojada, noches Caspuris, cerveza, 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 cerveza Caspuris, cerveza, 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 cerveza Raúl, Raulito, otra vez Sirves de lleno, sirves de lleno Caspuris, cerveza, 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 cerveza Caspuris, cerveza, 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 cerveza Muchas gracias Pizzacoma El maestro Romántico Para Pizzacoma ¿Cuál es? Tú Chinito, delante Y los tesoros Del Perú ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! Tú eres mi corazón Tú eres mi vida la razón Eres mi bendición Eres mi respiración ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! Tú eres mi bendición Hoy eres mi adicción Tú eres mi felicidad Hasta la eternidad Tú eres mi felicidad Hasta la eternidad Tú eres mi felicidad Hoy eres mi adicción Tú eres mi felicidad Hasta la eternidad Tú eres mi felicidad Hasta la eternidad Las manos arriba, los brazos arriba, todo el mundo Los brazos arriba, las manos arriba Los hinchas, los hinchas del chinito Los hinchas del chinito Los hinchas La Filarón y la San Juan, desde Parla, Perú Toma tu cerveza Toma tu chanita Toma tu cerveza Paso lleno, paso lleno, paso lleno Canta, chinito ¡Canta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! Tú eres mi carácter ¡Ey! Y mi vida la razón Eres tu identidad Eres mi respiración ¡Ey! ¡Eres mi carácter, yo! ¡Eres mi alivión! ¡Eres mi felicidad! ¡Faz para la batalla! ¡Oye! ¡Eres mi felicidad! Tu fuiste mi gran destino, hoy eres un adicto, eres mi felicidad Tu eres mi felicidad, tu eres mi felicidad Tu eres mi felicidad, tu eres mi felicidad ¡Arriba la manito! ¡Oye, goe! ¡Tira manos arriba, mi gente! ¡Despierta, despierta, maestro! ¡Toma tu chela! ¡Toma tu chela! ¡Toma tu chela! ¡Salud a él! ¡Eso sí! ¡Salud a él! ¡Y la gente que está al fondo! ¡Salud a la gente que está al fondo! ¡Arriba la mano! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Sí! Y eso ya me albicé, y eso ya atardece, y eso ya anochece, y tú pases todo mi ser Toma mi mano de amor, camine junto a mi, que me suelte el sabor, no me suelte el sabor. Toma mi mano de amor, camine junto a mi, que me suelte el sabor, no me suelte el sabor. Toma mi mano de amor, camine junto a mi, que me suelte el sabor. Te traigo mi corazón, por la bendición de mi, que me suelte el sabor. Te traigo mi corazón, por la bendición de mi, que me suelte el sabor. Con las manos, arriba Las chelas, arriba La madrina la toca, con cariño Los padrinos del chinito delante Ese zapato ya no me gusta Gracias madrina Yanet Padrino Raulito Hola por usted, hola por usted Hola por usted Que no era Alex Y donde están las mujeres solteritas Las que nunca se van a casar Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, solteras, solteras Solteritas, solteritas, solteritas Blanconitas, gorditas Blanconitas, gorditas Cache, cache, cachetonitas Colo, 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 colo Dame que te doy, dame que te doy Dame que te doy Te sigo, Néstor Gracias que te doy Al chinito Y al palito Cuanta un poquito, cuanta un poquito Solteras, solteras, solteras Arriba, arriba Arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Chile soltera Levanta la mano Es el PRI Y los chuteros ¿Son solteros o no? Arriba Chile Arriba Bolivia ¿Dónde están los que más chalero? Los transportistas Solteros, solteros, solteros Conductores solteros Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos Sol, solito ¿Cómo dicen? Solo en esta vida No te escucho Sol, crecí alegría Solito Solo en esta vida Ahora ¿Y por qué no hay amor cesar? No, no, no Mi amor es una persona Eres bien interesante Es mejor quedarme en solo Solo, solo, solo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no hay amor sin ser? Ya no Mi amor es una persona Eres bien interesante Es mejor quedarme en solo Solo, solo, solito Solo Las manos arriba a todo el mundo Abrazos Arriba Las manos Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba Salud Jaime Ponce Salud 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 Chidito Ya no hay amor sincero Ya no ya Mejor nos quedamos todos Mejor solos, solitos El único que encontró amor verdadero Es Rolfi Encamadá Fue Rolfi Encamadá Ey ¡Cantamos! Solito ¡Cantamos! Solo en esta vida ¡Canten todos! Solito ¡Al fondo! Solito ¡Ahí! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Sincero Tu amor es una frase Tu amor es una frase Tu amor es una frase Me interesa Es mejor quedarme sola Solo, solito ¡Folito, folito! Porque no hay amor sin ser Tu amor es una frase Es mejor quedarme sola Es mejor quedarme sola Solo, solito, solito ¡Saludo a él! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Que viva la soltería! ¡A las niñas hay de toque! ¡Cuáles 20 años Buscando mujer Y a una hora canta Ya le toca a los hombres Ya ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están los solteros? ¡Cantamos, cantamos! ¡Solamente los solteros! Sol Sol Solamente los solteros Sol ¡Arriba! ¡Varones! ¡Varones! ¡Solamente los solteros! ¡Arriba! ¡Sol! ¡Solteros! ¡Sol! ¡Sol! ¡Solamente los solteros! ¡Sol! ¡Ella está a mí! ¡Ahí! Sin que nadie me regla Me tomo una cerveza Sin que nadie me reproche Cualquier fiesta Solo solitos ¡Oh, Raulito! Sin que nadie me regla Me tomo una cerveza Sin que nadie me reproche Por su cual te lunes U치가 Solo solitos En solito voy a medir Solito para bailar Soltero para amar Mi soltero para gozar ¡Sí, sí, sí! En solito voy a medir Solito para bailar Soltero para amar Mi soltero para gozar ¡ FBI, FBI, FBI! ¡Te cuesta mas bonito Si eres solteros! Le mando a papadito si eres soltera Soltera, soltera Soltera, soltera Eso Soltera, soltera Eso Este es un ritmo, un ritmo A nivel nacional e internacional Muchas gracias, madrina Gracias, gracias padrino, muchas gracias Que Dios lo bendiga a todos, muchas gracias Chau, 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 chau Chau, chiquito, chau Chau, chiquito, chau Chau, chiquito, chau Chau, chiquita, coma Siempre a mi corazón Muchas gracias, hermanitos Será nuestra otra oportunidad Muchas gracias Todos los solteros con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Rolfi Rolficha Soy mi punta, es mi nota Sajino Fray Iota Falta regalo, falta regalo Falta regalo, falta regalo Como te quiero, Quisacoma Como te amo, Quisacoma La tierra de mi compadre Raúl de la Doca ¡Gracias! Yeah, 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 yeah Labs TV Video profesional De clase mundial